Cáncer, bienvenido a esta lectura, mensajes de tus ángeles para esta semana. La carta que sale para ti es la carta del avance. ¡Qué bueno! Progreso. Tumbas barreras, quitas de tu camino obstáculos. Mira esta imagen, ¡qué hermosa! Para los que me preguntan, este es el tarot de Osho. Y aquí te veo a ti reventando cualquier cosa que esté frente a ti, Cáncer. Cualquier obstáculo, cualquier situación de dificultad, vas a poder contra ellas. Así que si durante esta semana algo se te presenta, que te bloquea, que te hace sentir mal, que sientes que no puedes avanzar, tranquilidad, porque vas a salir adelante de esa situación. Y la manera de hacerlo es de una forma con calma y paciencia, despacio. Que mientras más tranquilidad tengas, menos desespero, podrás obtener los deseos y los sueños que tú tienes con respecto a tu vida, con respecto a tu carrera. Pues estas lecturas son para esta semana todavía en el tiempo de cuarentena. Así es que te invito a que te suscribas para que puedas continuar recibiendo estos mensajes todas las semanas. Mira, Cáncer, tienes la carta de la política. Y va a ser una semana donde te descubrirás también personas a tu alrededor que te sonríen de frente y que por la espalda hablan mal de ti. Esa carta de la política me hace referencia a estas personas envidiosas, a estas personas negativas que durante esta semana te van a decir, ¡Ay, mira, Cáncer, haz las cosas de esta manera y verás que te va bien! Y por dentro están desciéndote todos los males posibles. No te dejes llevar por situaciones. Y escucha tu intuición, porque aquí me dicen tus ángeles que durante esta semana tú vas a poder identificar quiénes son estas personas tóxicas en tu vida, Cáncer. Tienes la carta del mundo, la carta del cinco de bastos y la carta del cinco de espadas. Recibo el mensaje de que hay algunos de ustedes, Cáncer, que van a estar teniendo algún tipo de contacto con el extranjero. Esto puede representar que si estabas aplicando para un trabajo, para una oportunidad o conversando con una persona en el extranjero, yo veo que esto se concreta. Tienes que adaptarlo a ti, porque recuerda que son lecturas generales. Y esa persona te va a decir, no, pero mira, ¿por qué vas a irte para allá? ¿O por qué vas a trabajar? ¿O por qué vas a hacer esto? Puede ser en otro país o en otra ciudad. Y esa persona te dice, yo creo que lo mejor es que te quedes en casa, que no vayas a hacer caso. Recuerda que esta es una situación muy en particular. Puede que el gobierno en tu país esté levantando ciertas restricciones con respecto a tu profesión, con respecto a lo del extranjero. Así es que a seguir siempre las reglas de tu país. Pero aquí veo un conflicto que se eleva esta semana con familiar o con amistades referente a algo que tú tienes que hacer o ver con el extranjero. Y esto me habla también aquí con la carta del 5 de espadas, que el resultado de esta discusión va a ser positiva para ti. Tú vences. Tú tienes esa disposición. Si estás aplicando una beca, si estás aplicando un trabajo en otro país, si estás aplicando algo, parece que te lo van a conceder. Y estas personas de acá van a estar en contra de esa posición, de ese trabajo. Recuerda suscribirte para que sigas recibiendo estos mensajes. En el trabajo, tú has podido sentir que las cosas están un poco lentas, que las cosas no han estado avanzando. Pero recuerda que esas cosas que van despacio son buenas. Así que si tú sientes que el trabajo, las cosas están demorando un poco, no te preocupes, no te vayas a desesperar. Las cosas van a salir bien para ti. En el dinero, tienes la carta del emperador. Y veo aquí dinero que llega a tu vida de parte de una empresa, el gobierno, o esta semana podrás estar recibiendo un cheque que has estado esperando. Alguien que te debe dinero te puede estar haciendo un pago esta semana. Cuéntame cómo te estás sintiendo y cómo va todo contigo durante este tiempo de la cuarentena. En la salud, tienes la carta de la reina de espada. Me marca de una persona en tu vida, o podrías haber sido tú, con esta carta de la reina de espadas, que con respecto a la salud se está empezando a sentir mucho mejor. Veo que una persona que tal vez en tu vida, familiar, amistades, o tal vez tú, que estabas mucho tiempo como en cama, que no se podía levantar, ahora esta semana puede como sentarse. Y eso antes era como algo bastante difícil. Así es que cáncer, veo ese avance para ti. Podría también estarte haciendo una referencia con respecto a tu estado emocional, que ahora te vas a sentir durante esta semana mucho más positivo, mucho más hacia adelante, mucho más firme con lo que viene. Y en el amor, tienes la carta del cuatro de bastos. Un hogar estable, una familia feliz. Tienes posibilidades de conocer con alguien o compartir con alguien, ya sea vía telefónica o vía digital, que te va a estar dando cierta estabilidad. Si ya sea que estés soltero, que estés casado, aquí hay una estabilidad para ti en el amor, que te va a hacer sentir bastante bien, te vas a sentir querido, te vas a sentir amado. Una semana donde sientes el apoyo de las personas que verdaderamente te aprecian. Semana donde se caen caretas. ¿Qué debes de hacer? ¿Mensaje que te dan tus ángeles? ¿En qué te puedes entretener? ¿O en qué tienes que enfocarte esta semana para que te mantengas con una tranquilidad y con claridad? Dice, tienes la carta del orador. El propósito de algunos de ustedes tal vez involucre habilidades para expresarte, para hablar. Así es que eso lo puedes aplicar. Tal vez abres un canal de YouTube donde quieres convertirte en comunicador, comentarista. Tal vez tengas una oportunidad de dar una entrevista vía telefónica, donde alguien te esté haciendo alguna pregunta o por videocámara. Pero tienes la oportunidad esta semana de expresarte. O tal vez hazlo con tus amistades. Busca la manera de cómo expresarte con ellos para que puedas sentirte mucho más relajado, mucho más tranquila. ¿Qué te dicen tus ángeles? Una respuesta que tú necesitas escuchar no es el momento indicado. Algún cambio radical que quieras hacer o algún enfrentamiento que quieras tener no es el momento indicado para eso. Ignora a esas personas. Igualmente tú vas a salir triunfante de esa batalla. Y el consejo en el amor. Esto es lo que viene para ti en el amor. Aquí viene el consejo. Donde viene estabilidad en el amor. Aquí te habló de que viene una conexión con alguien importante. Y el consejo de amor de tus ángeles es que muy pronto que tienes que decidir qué es lo que tú quieres en la vida, en el amor y empezar a manifestarlo. Recuerda, mis guerreros, que estas son lecturas generales y esto es lo que viene para la semana. Así es que tienes que estar preparado porque si la ves en este momento y estas algunas cosas no resuenan, ya verás que durante la semana puede que sí. Este video que está acá es súper importante. No te lo vayas a perder. Son las predicciones para los siguientes meses. Mayo, junio, julio y agosto. Está re bueno. Así es que dale click y anda a verlo. Gracias por estar junto a mí en este video, por suscribirte. Soy Jota y te mando un fuerte abrazo. Te decreto mucha luz y progreso.